Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Sandy Iglesias y en esta oportunidad vamos a realizar un ejercicio de conexión para poder comenzar un camino nuevo, el nuevo comienzo, aprovechando la energía de este portal 1010 y de la luna llena del 13 de octubre, pudiendo así comenzar a soltar todos esos patrones, todas esas experiencias, todos esos vínculos que de alguna manera nos afectan para comenzar nuestro nuevo camino, el camino del ser crístico. Así que voy a pedirte que busques un lugar cómodo donde recostarte o sentarte. Ahora voy a pedirte que cierres los ojos y comiences a sentir tu respiración. Observa como el aire entra y sale de tu cuerpo, como comienza a tranquilizarte. Sigue observando. Y de a poco comienzas a entrar en un estado de relajación profunda para poder centrarte en el ejercicio. Sigue observando. En un momento voy a pedirte que tomes tres respiraciones bien profundas para seguir con la relajación. Así que toma una y retén durante tres, dos, uno y exhala y el cansancio se va. Y la última. Y la última. Otra vez. Bien profundo. Y reten. Durante cuatro. Tres. Dos. Uno. Y exhala. Y más relajado, más relajada. la deten reservation rabati. Tres. Dos. Uno. Tres. Y exhala. Tres. y ya sientes un estado de tranquilidad normaliza tu respiración y ahora focalízate en tu cabeza sientes como una luz completamente relajante comienza a entrar en ella relajando la frente sientes como los músculos de la frente se relajan tus párpados pierden peso y se relajan esa luz baja por tu mejilla tu boca se afloja rodea tu cuello y pierde peso y se relaja llegando a tus hombros aflojándolos liberándolos de cargas innecesarias bajando por tus brazos tus codos tus muñecas y tus manos y ahora observa tu pecho y ahora observa tu pecho como se relaja pierde peso tus músculos y esa luz baja ahora por toda tu columna relajándola más y más ilumina tus órganos los relaja completamente tu cintura tu cintura tu cadera relajadas tus muslos tus rodillas tus pantorrillas y tus pies y tus pies completamente relajados y sigues bajando a un estado de relajación profunda todo tu cuerpo iluminado con esta luz relajante que te da tranquilidad que te da placer y que te centra en tu ser crístico dejando todas las estructuras afuera porque es momento del yo soy de ser tú ahora que ya estás en un estado profundo de relajación quiero que observes una gran escalera quiero que te observes en la cima de ella y vamos a bajarla voy a contar del 10 al 1 y vas a seguir bajando a un estado profundo cada vez más así que comenzamos bajando la escalera 10 9 8 entrando en un estado de paz de tranquilidad y más profundo 7 6 5 sigo bajando más tranquilo más tranquila 4 3 2 1 estás en un estado completo de relajación observa observa que al frente hay una puerta que te llama mucho la atención acércate a ella observa su color su textura siente su esencia esa puerta esa puerta te está inventando entrar así que cuento del 3 al 1 y vas a poder entrar a un lugar muy especial a tu lugar tu lugar de descanso tu paraíso así que prepárate 3 2 1 y entra observa los detalles es de día o es de noche ese es tu lugar especial tu lugar de descanso hay pasto tócalo siéntelo hay flores hay un bosque o estás en la playa solo disfruta tu momento busca un lugar tranquilo donde reposar y disfrutar desde aquí y ahora ahora comienza a recorrerlo observa que hay un sendero ve hacia él comienza a caminar por el mismo disfruta el paisaje siente siente los olores las texturas las flores siente la paz de tu lugar ahora quiero que observes a tu costado vas a ver un bolso una mochila toma ponte la en los hombros y comienza a caminar con ella suavemente de a poco vas sintiendo que esa mochila comienza a pesar y ves que al frente hay un hermoso puente ve hacia él ese puente simboliza el nuevo comienzo observa que hay una gran luna muy brillante muy brillante que te ilumina y te da la fuerza para comenzar a sacar todo lo que hay adentro de esa mochila toma esa luz toma esa energía y prepárate para el nuevo comienzo respira profundo y suelta y ahora quiero que saques esa mochila y la abras y la observes que tiene adentro tiene ira tiene rencores tiene todo lo que tú cargas y no te corresponde porque ya es hora de empezar comienza a sacar de a poco suelta cada una de esas emociones sean tuyas o sean de otros comienza a descargar a la luz de la luna y la mochila comienza a vaciarse y ves que sacas el abandono la ira el rencor comienzas a sentirte liviano comienzas a tener confianza en ti mismo comienzas a soltarte saca las angustias los pánicos las enfermedades todo comienza a salir y a quedar de ese lado del puente y ahora observa en tu costado hay alguien que está encadenado a ti míralo a los ojos reconocelo observa qué tipo de cadena es qué te está pidiendo te pide perdón y tú le pides perdón a él y le da las gracias por todo lo que te ha enseñado y él te da las gracias a ti y se dan un gran abrazo desde el amor incondicional y esa cadena se rompe se quiebra se disuelve y sueltas y ahora que vaciaste la mochila que rompiste esas cadenas innecesarias te paras enfrente del puente y la energía de la madre luna te ilumina completamente transformándote en luz y comienzas a caminar dejando todo atrás toda emoción que te hace daño dejando todos los pesos que no te corresponden que no son tuyos que son de otros soltando completamente el pasado para caminar en este aquí y ahora y vas seguro segura firme iluminado iluminada y cada paso que das sobre el puente es más fuerte y te sientes libre y te sientes poderoso y comienzas a cruzarlo sin cargas hasta llegar hasta llegar al otro lado finalmente como lo que eres como el yo soy y te observas y eres luz y ya no hay rencores y ya no hay pesares porque te reconoces por lo que eres tienes confianza en ti eres poderoso y te llenas de amor incondicional y ahora te quedas un momento disfrutando de este estado volviendo cada vez que tu ser lo disponga para poder realizar esta liberación es el momento de comenzar tu nuevo camino sin velos sin cargas con tus verdaderos ojos del ser porque ha llegado la hora de conocerse y de expandir esa luz que llevas dentro así que fortalécete párate firme siente tu ser voy a contar del 1 al 10 y de a poco vas a ir volviendo a este aquí y ahora con toda esa energía renovadora transmutadora llevándola presente en cada momento que lo requieras así que de a poco vamos volviendo 1 2 3 voy moviendo mis manos mis pies sintiéndome renovado sintiéndome en paz 4 5 6 muevo el cuello mis hombros mi espalda 7 8 9 abro mis ojos y vuelvo a este aquí y ahora gracias por acompañarnos en esta experiencia saludos 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias.